mis reinas hermosas le voy a enseñar a realizar este suéter este suéter está tanto en mi canal principal de tejido como en mi segundo canal en los dos canales está el paso a paso para que no se pierdan ninguno de mis vídeos tutoriales está muy fácil de hacer primeramente es el canesú que ya lo hemos hecho muchas veces en diferentes prendas la parte del canesú y luego hemos aplicado este hermoso punto pueden utilizar los colores que ustedes deseen recuerden pueden utilizar más de los colores que ustedes están viendo yo utilice tres colores entre ellos el plomo como color principal pero lo bonito de este punto es que uno puede ir utilizando las lanas sobrantes y pueden colocar más de siete colores inclusive tienen un color de base está muy fácil he utilizado mi crochet 5.0 milímetros ya y lana gruesa esta lana está utilizando perlita dominó una lana gruesa así que vamos rápidamente a realizarla está muy fácil lo tejí para mi mamá este suéter entonces vamos con el paso a paso entonces con la parte del canesú voy a montar en total 69 cadenas son 69 cadenitas ustedes por una talla más grande pueden aumentar un punto por cada lado 4 puntos más 8 puntos más para una talla L voy a poner yo 69 ya para una talla mediana una talla M pero para una talla más grande pueden poner 77 cadenas entonces voy a empezar y voy a comenzar con las cadenitas no muy ajustadas algo flojas las cadenas tengo la cantidad de cadenas que les había indicado para una talla mediana ahora lazada retrocedemos 1 2 3 aquí en esta cuarta en este cuarto punto planto y coloco varetas son 11 varetas para la parte de adelante 11 varetas que es para la parte de adelante ahora lazada en el siguiente punto vamos a poner nuestro abanico de 4 una vareta una vareta más dentro del mismo lugar dos cadenas de separación lazada en el mismo lugar vuelvo a plantar dos varetas más aquí quedó mi abanico de 4 que divide mejor dicho separa la parte de adelante con la parte de la manga para la parte de la manga voy a poner 9 siempre me gusta poner menos varetas en la parte de la manga siempre me gusta poner menos varetas en la parte de la manga así 9 varetas 2 4 5 6 siete ocho y nueve varetas para la parte de la manga ahora lazada en el siguiente punto coloco mi abanico de cuatro este abanico separa la parte de la manga con la parte de la espalda dos cadenas de separación planto y vuelvo a colocar dos varetas en el mismo lugar y aquí me quedó el abanico que separa la parte de la manga con la parte de la espalda para la parte de la espalda son 22 puntos para la espalda 22 puntos ahora hago nuevamente mi abanico planto hago una vareta una vareta más en el mismo lugar separó por dos cadenas lazada plantó nuevamente y está plantó nuevamente y nuevamente para la parte de la manga vamos a poner nueve varetas este abanico separa la parte de la espalda con la parte de la manga en la segunda parte de la manga entonces vamos a poner nueve puntos 4 5 7 8 1 tengo 9 puntos para la parte de la manga ahora solamente me queda hacer la parte a la antes lazada vamos a hacer nuevamente el abanico este abanico este último abanico separa la parte de la manga con la parte de adelante nuevamente el abanico de 4 son dos varetas dos cadenas dos varetas en el mismo lugar y termino con la fila de varetas que son 11 si de esta manera son 11 varetas esta primera fila de esta chompa por cada fila que uno va colocando de lo mismo porque son puras varetas el tejido va a ir agrandando en total voy a colocar 15 filas de lo mismo van a tener que repetir lo mismo 15 filas si es por una talla más grande simplemente tienen que poner más filas porque más filas más grandes es el tejido para que puedan separar lo que vendría a ser la manga voy a poner tres cadenas volteo mi tejido y regreso de la misma manera de la misma manera yo regreso colocando puras varetas así vamos a ir llegando a lo que viene a ser el abanico fíjense este abanico entonces pongo uno y dos puntos para el abanico en el mismo lugar dos cadenas lazada y nuevamente dos puntos dos varetas y aquí está el abanico que separa la parte de delante con la parte de la manga y nosotros seguimos así de esta manera vamos a seguir así con puras varetas así vamos a ir recorriendo haciendo lo mismo repitiendo lo mismo voy a hacerle la parte del siguiente abanico y no olviden de comentar si les gusta que les realice este tipo de tejido para hacer otro modelo entonces aquí la parte de la manga y aquí repetimos el abanico una vareta dos varetas dos cadenas de separación lazada y nuevamente dos varetas aquí está mi abanico que separa la parte de la manga como va creciendo la parte de la mano con la parte de la espalda y de esta manera van repitiendo una y otra vez las filas hasta llegar a tener 15 filas para luego hacer la división entonces eso quiere decir que yo ya no voy a tejer sino que voy a repetir y les muestro mi tejido más avanzado aquí les muestro este canesú ya para una dama talla mediana más grande aquí tengo en total yo le he puesto 15 filas 15 filas y así de grande es que se vea 15 filas ahora lo que vamos a hacer es unir para hacer las mangas entonces de esta manera fíjense va quedando y ahora vamos a unir para unir voy aquí me quedé me quedé de este lado voy a voltear mi tejido me quedé de este lado hago tres cadenas volteo voy a regresar voy a abrir mi tejido aquí está entonces voy a levantar varetas varetas ya saben este proceso yo ya lo he hecho muchas veces en otro saquito que hice para mi mamá entonces vamos a levantar varetas hasta llegar a este punto de separación ya este punto separa la parte de adelante con la manga aquí voy a llegar así con varetas así con varetas ya la parte de adelante ahora fíjense aquí pongo una vareta voy a coger esta es la parte de la manga voy a coger la siguiente separación de la manga aquí está lazada y coloco una vareta vamos a hacerlo nuevamente lazada cojo planta una vareta y aquí me quedo unida ya la manga y ahora pongo vareta todo lo largo de mi tejido esta es la parte de la espalda esta es la parte de la espalda entonces continúo hasta llegar hacia esta separación que separa la espalda de la segunda manga trabajé la parte de la espalda después de haber unido esta manga he trabajado la espalda y hago lo mismo planto una vareta en este punto cojo esta última separación que separa la manga de la parte de adelante lazada cojo esta última separación planto y coloco una vareta y aquí ya me quedo unida la manga ahora simplemente pongo varetas para terminar la parte de adelante puras varetas así bien entonces de unir ya se nos ve de esta manera ya hemos unido tanto aquí esta manga como esta manga ahora aquí me quedé voy a abrir mi tejido voy a levantar tres cadenas y voy a poner una fila completa de puras varetas comienzo de este lado de la parte de adelante y termino de este lado de la parte de adelante así por todas las filas pasando por la unión que hemos hecho por este hoyito de la unión todo todo puras varetas de las varetas muestro que ya terminé todas las filas de varetas es una fila entera de puras varetas he pasado por la unión de la manga desde que empecé aquí aquí me quedé y ahora voy a poner tres cadenas volteo mi tejido y regreso pero ahora vamos a aplicar el siguiente punto lazada pongo una vareta lazada una vareta más aquí tengo tres varetas ahora lazada y contamos uno, dos, tres, cuatro planto aquí y coloco siete varetas vamos a colocar siete varetas pero voy a jalar voy a jalar mi lana siete varetas voy dos tres cuatro cinco seis siete varetas ahora ahora contamos uno, dos, tres, cuatro planto y pongo un punto bajo en el siguiente un punto bajo en el siguiente un punto bajo tres puntos bajos lazada y vuelvo a repetir las siete varetas contamos uno, dos, tres, cuatro planto y coloco siete varetas en el mismo lugar en el mismo hoyito prácticamente dos, cuatro, cinco seis y siete y nuevamente repetimos los puntos bajos hacemos uno, dos, tres, cuatro planto coloco punto bajo en el siguiente punto bajo en el siguiente punto bajo aquí tengo tres puntos bajos ahora lazada vuelvo a repetir uno, dos, tres, cuatro planto y coloco siete varetas siete varetas y luego iremos repitiendo los puntos bajos se va repitiendo lo mismo por toda la fila en esta fila que he ido repitiendo siete varetas tres puntos bajos claro que después de contar uno, dos, tres, cuatro pero se va repitiendo lo mismo este punto ya lo hemos hecho en el bolso en un bolso amarillo en un monedero ahora lo estoy aplicando en este suéter terminé así como empecé con tres varetas voy a cortar porque vamos a cambiar de color si ustedes desean pueden aplicar muchos colores si tienen lanas sobrantes pueden aplicarlo en este punto yo en este caso voy a trabajar con el plomo rojo y blanco blanco nada más entonces ahora tengo acá el color rojo donde está la punta del color rojo tengo acá mi color rojo fíjense y vamos vamos a hacer lo siguiente ahora donde está la punta no la encuentro aquí está entonces vamos a hacer lo siguiente voy a amarrar y vamos a levantar igual tres varetas para empezar aquí tengo tres tres cadenas perdón tres cadenas y vamos a empezar aquí con la vareta son tres varetas para empezar ahí ahora voy a poner fíjense una dos cadenitas de separación y fíjense cuento una vareta dos tres aquí planto pongo punto bajo en el siguiente punto bajo en el siguiente punto bajo cuento dos cadenas lazada Y nada más que a continuación, planto y hago un punto a medio terminar. El siguiente punto a medio terminar, siguiente punto a medio terminar, voy 3, 4, 5, 6, 7 puntos a medio terminar. Vamos a pasar por todo este grupito, cerramos este punto con un punto deslizado, coloco 2 cadenitas y nuevamente hago los puntos bajos. Nada más que a continuación, planto un punto bajo, a continuación un punto bajo, a continuación un punto bajo. Fíjense que los puntos bajos van justamente al medio de este grupito anterior de 7 varetas. Lazada, una cadena, 2 cadenitas después de los puntos bajos, lazada y hacemos nuevamente, repetimos este punto, 7 puntos a medio terminar. Un punto a medio terminar, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos a medio terminar. Pasamos por todo este grupito, punto deslizado para cerrar el punto, 2 cadenas y repetimos los puntos bajos. A continuación, nada más planto, un punto bajo. A continuación, un punto bajo, un punto bajo más, tengo 3 puntos bajos, 2 cadenas nuevamente, lazada y repetimos los 7 puntos a medio terminar. Nada más que a continuación, a continuación, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos a medio terminar. Paso por todo este grupito, cierro con punto deslizado, coloco 1, 2 cadenas y vamos repitiendo lo mismo por toda la fila. Ahora me toca puntos bajos, nada más que a continuación, puntos bajos. Y así vamos a ir avanzando. Mi tejido, toda esta fila, he ido repitiendo lo mismo. Y ahora voy a repetir esta fila anterior con el color plomo. Fíjense, acá tengo puntos bajos. Termino como empecé con las 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. 3 varetas. Ahora, 1, 2, 3 cadenas, volteo mi tejido, voy a voltear y regreso haciendo lo siguiente. Nuevamente empiezo con estas 3 varetas. Ahí. Y ahora, fíjense que directamente, directamente vamos a hacer estos 3 puntos bajos. Después de la vareta, planto, punto bajo, en el siguiente planto, punto bajo, en el siguiente punto bajo. Entonces, tengo estas 3 varetas, estos 3 puntos bajos, lazada y aquí, al medio de este punto que he armado, en la vuelta anterior, planto y coloco y coloco 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Es lo que se va a repetir en esta fila. Luego de estas 7 varetas, tenemos estos 3 puntos bajos, repetimos, planto, coloco punto bajo, punto bajo, punto bajo. Y ahí se va armando nuestro punto bajo. Lazada, ahora aquí, al medio nuevamente de este punto, planto y coloco 7 varetas. Nuevamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7 varetas. Y nuevamente, ahora, puntos bajos. Así, puntos bajos. Y ahí va quedando. Ahora, nuevamente, después de estos 3 puntos bajos, lazada, aquí, al medio de este punto, planto y coloco nuevamente 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Y así van repitiendo. Ahora, puntos bajos. Así van repitiendo hasta terminar esta fila. Y ya saben que la tienen que terminar, así como hemos empezado con las 3 varetas. Esta segunda fila en mi lana en color rojo. Ahí pueden ver cómo se armaron los puntos. Hemos ido repitiendo. Y aquí terminé como empecé. Por color de lana, vamos a colocar 2 filas para armar el punto. Ahora voy a coger el color blanco. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a amarrar. Empiezo, empiezo con 3 cadenas, que es un punto, lazada, planto en el siguiente punto para hacer mi vareta. Estamos empezando con 3 varetas. Y aquí tengo 3 varetas. Luego voy a colocar 2 cadenas. Y aquí me va a faltar puntos. Son 7 puntos que tengo que recoger. Pero tengo que llegar solamente... Tengo 1, 2, 3 hasta aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos. 5 puntos. Eso es por lo que tengo 3 varetas y quiero que así sea todas las filas con varetas. Entonces, después de 2 cadenas lazadas, planto aquí, hago un punto a medio terminar, un siguiente punto a medio terminar, en el siguiente, un punto a medio terminar, en el siguiente, un punto a medio terminar, en el siguiente, un punto a medio terminar. 2 puntos a medio terminar, en el siguiente, un punto a medio terminar, en el siguiente, tengo aquí 7 puntos a medio terminar. El que yo haya puesto 2 puntos a medio terminar, el que yo haya puesto 2 puntos en este hoyito, 2 puntos en este hoyito, no va a alterar en nada el tejido. Paso, 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 armo, ahí, ahí tengo 2 cadenas y mi punto bajo, en el siguiente punto planto, punto bajo, en el siguiente punto bajo, en el siguiente punto bajo. Tengo 3 puntos bajo, 2 cadenas, lazada, aquí sí, desde aquí ya comienzo a trabajar 7 puntos a medio terminar completos, porque tengo la distancia, aquí no tenía la distancia, pero no alteren nada. Entonces, entonces, lazada, me paso al siguiente punto, nada más que al siguiente punto, un punto a medio terminar, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos a medio terminar, 5, 6 puntos, y 7 puntos a medio terminar, 7 puntos. Pasamos, pasamos por todo este grupito, coloco mi punto deslizado para armar el punto, 2 cadenas, y hago nuevamente los puntos bajos, planto en el siguiente punto, punto bajo, en el siguiente punto bajo, en el siguiente punto bajo, en el siguiente punto bajo, aquí tengo mis 3 puntos bajos. Ahora, 2 cadenas, ahora, 2 cadenas, y nuevamente repito los 7 puntos a medio terminar, 7 puntos a medio terminar, solamente estoy repitiendo nada más. Aquí tengo 7 puntos, paso por todo este grupito, armo el punto con un punto deslizado, 2 cadenas, y nuevamente los puntos bajos, y así hasta terminar toda la fila. Para terminar, aquí hice lo mismo que al principio me faltaron puntos, pero aquí en este hoyo tengo 2 puntos en cada hoyo, 2 cadenas, y termino con varetas, con las 3 varetas, ahora, 1, 2, 3 cadenas, son 2 filas por color, y aquí, lazada, planto, regreso, planto mis 3 varetas, y aquí, en este punto, van 7 puntos, 7 puntos, 7 varetas, después de estas 3 varetas, en el punto siguiente hay 7 puntos, 2, 4, 5, 6, y 7 varetas, ahora, puntos bajos, en estos puntos bajos que tenemos de la fila anterior, un punto bajo, un punto bajo, un punto bajo, un punto bajo, ahora, lazada, en este punto, 7 puntos, nuevamente, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 puntos, ahora, nuevamente, de aquí, puntos bajos, directamente, a estos puntos bajos, punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo, lazada, y aquí, encima de este punto, van 7 puntos, nuevamente, 7 varetas, y así, tienen que seguir repitiendo lo mismo, por toda esta fila, les va quedando así, armados, los puntos, esta fila, esta segunda fila, en el color blanco, en el color blanco, en el color blanco, y ahí, se puede apreciar, como va quedando los puntos, ahora, simplemente, tienen que ustedes, repetir lo mismo, ya, tienen que ir repitiendo lo mismo, ahora, voy a coger el color blanco, y nuevamente, voy a trabajar con el color blanco, lo mismo, entonces, amarramos, de este lado, 3 cadenas, esta es una vareta, lazada, en el siguiente, una vareta, en el siguiente, una vareta, y ahora, vamos, y colocamos, 3, perdón, 2 cadenas, 1, 2, aquí, planto, y pongo punto bajos, dejando pasar, 3, varetas, aquí, punto bajo, aquí, punto bajo, ahora, 2 cadenas, lazada, y recogemos, 7, puntos a medio terminada, voy a jalar un poquito más de lana, 7 puntos a medio terminal, pasamos por el grupito, armamos el punto, 2 cadenas, y nuevamente, las 3, los 3 puntos bajos, a continuación, punto bajo, punto bajo, punto bajo, 2 cadenas, lazada, y, nuevamente, 7 puntos, a medio terminar, que recogemos, y lo mismo, y vamos a ir repitiendo, por toda la fila, 2 cadenas, puntos bajos, 3 puntos bajos, lo mismo, por toda la fila, y, en mi tejido, estoy, en esta fila, el color plomo, aquí, terminé, esta fila, y, esta es la última fila, que voy a grabar, voy a colocar, 3 cadenas, volteo el tejido, regreso, y, ya saben, que aquí, simplemente, vamos a colocar, varetas, las 3 varetas, de inicio, luego, directamente, nos vamos a los puntos bajos, voy a jalar un poquito más de lana, son 3 puntos bajos, y ahora, lazada, aquí, en este punto, encima, planto, y coloco 7 varetas, 7 varetas, 2, 4, 5, 6, 7 varetas, y, luego, puntos bajos, 3 puntos bajos, directamente, nos vamos a los puntos bajos, 1, 2, y, 3 puntos bajos, y, ahora, lazada, encima, de este punto, nuevamente, colocamos, 7 varetas, 4, 5, 6, y, 7 varetas, luego, de estas 7 varetas, nuevamente, los 3 puntos bajos, 3 puntos bajos, y, así, vamos a ir haciendo lo mismo, por toda esta fila, ahora, yo, hasta aquí, nomás, voy a grabar, luego, voy a coger el color rojo, y voy a repetir el color rojo, cuando yo repite el color rojo, me va a pasar lo mismo, que me ha pasado, con el color blanco, en la fila en color blanco, donde yo puse estos 2 puntos, en un solo hoyito, 2 puntos, para tener los 7 puntos, porque empezando aquí, no me va a dar, los 7 puntos, a menos terminar, porque tengo que coger aquí, 3 puntos bajos, espero que me entiendan, aquí va a pasar lo mismo, que me pasó, en la fila, cuando hice, el color blanco, pero, se va repitiendo, hacen lo mismo, luego van repitiendo, los colores, porque el punto, es el mismo, yo voy a continuar, les muestro, mi tejido, ya más adelantado, muestro, esta chompa, este suéter, he trabajado, filas hacia abajo, fíjense, repitiendo lo mismo, intercambiando los colores, ya tengo el largo, suficiente, en total, tengo 28, 28, 29 filas, 29 filas, y ahí pueden ustedes, apreciar como es que se ve, me quedé en el color blanco, ahora vamos a hacer, su pretina, con el punto elástico, voy a, de esta manera, es que se ve abierto, repito, tengo 29 filas, si ustedes desean, más largo, siguen colocando puntos, aquí, voy a amarrar, mi lana, en color plomo, y voy a poner, puras varetas, para empezar, la base, para poner el punto elástico, punto elástico, lo voy a colocar por, siete filas, para que tenga una pretina, bastante ancha, acá amarramos, aquí amarro, esta es la parte baja, y vamos simplemente, a levantar, tres cadenas, tres cadenas, y luego, puras varetas, una vareta, lazada, mi siguiente vareta, lazada, la siguiente vareta, lazada, la siguiente vareta, en el siguiente punto, vareta, y así vamos a ir, rellenando, de puras varetas, toda la fila, toda la fila, de puras varetas, la fila, el siguiente,